Tú eres la persona que me ayudará Es nuestro destino el que nos apoyará A que tú y yo, amigos por siempre Encontremos un gran final Quiero contarte, amiga, a ti sola es de secreto Hay alguien en mi vida, debe de saberlo Hay alguien en mi vida, debe de saberlo